¿Cómo diferenciarte del montón? Mira, en el mundo vivimos todos metidos en una fila. ¿Y a qué me refiero con el concepto de la fila? Se supone que debemos estudiar en el colegio, ¿no? Primero, esa es la primera fila en la que nos meten. Luego viene la fila de la universidad, luego viene la fila del matrimonio, de los hijos y del trabajo y de básicamente seguir como reguitos todos en la fila. Las personas que no tienen esta información siguen en la fila y entran al juego de la fila. Ese juego tiene unas reglas del juego, donde te dicen que para ser exitoso tienes que ser profesional, es lo primero que tienes que cumplir. Luego de eso, si ya eres profesional, pues tienes que buscar un buen trabajo. Luego de eso, cada vez que alguien se atreve a salir de la fila y hacer algo diferente, ¿sabes qué pasa? Lo empiezan a mirar. Y cuando te empiezan a mirar, no te va a decir mentiras, te vas a intimidar y te va a dar miedo. Porque como ha sido tan infundado de que ves seguir la maldita fila, pues cada vez que alguien te observa y te quiere criticar, pues tu mente va a decir, puta, la estoy cagando. Todo el mundo está diciendo que estamos haciendo las cosas diferentes. Para eso hay una fórmula muy sencilla. La fórmula se llama CRIOACO. ¿Cómo funciona la fórmula? CRI. Primero que todo, la gente te va a criticar. Cuando te quieras salir de la fila, bien sea si renunces a un trabajo, o si te quieres vestir diferente, o si quieres hablar diferente, o si quieres hacer algo diferente en tu vida, la gente, la masa, te va a criticar. Es lo primero que va a pasar. Lo segundo, te van a observar. La gente te va a empezar a observar porque dice, oiga, hay un loco que está haciendo algo diferente. Miremos qué es lo que hay. Y ahí van a venir los haters. Ahí van a venir, no solo el que te aplaude, es muy poco el que va a venir que te aplaude, sino que la mayoría de gente que te va a observar va a empezar a darte comentarios negativos. ¿Y sabes qué? A la chingada. ¿Qué importa eso? O sea, literalmente, vale, huevo. O sea, si te sales de la fila, si empiezas a pensar diferente, a proponer cosas diferentes, ¿qué importa al final y al cabo lo que piensen los demás? Si es que tú lo haces con una convicción, con un sueño en mente, porque quieres lograr algo diferente, precisamente. Luego de que te empiezan a observar, viene la A, que aquí es donde empieza a ser más bonito todo. Y es que te empiezan a admirar. Empiezan a decir, wow, o sea, ya dejó de ser diferente el loco y ya como que, qué interesante lo que está haciendo él, ¿no? Y empiezan a decir, oye, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y cómo iniciaste? ¿Y cómo lograste hacerlo? ¿Y cómo tuviste las pelotas para dar ese salto? Te empiezan a admirar. Y la fase final, co, te empiezan a copiar. Esas personas que eran las que te criticaban al inicio, cuando te atreviste a salir de la fila, son las que te van a empezar a copiar. Y cuando llegues a ese punto, qué maravilla, porque tú ya estarás en un punto diferente. Mi querida rugidora y mi querido rugidor, atrévete a salirte de la fila, atrévete a hacer algo diferente, atrévete a diferenciarte del montón. ¡Vamos, que sí se puede!